Para ordenar todos esos desórdenes, esos abusos y esa corrupción que se ha tenido aquí institucionalizada por años, eso se acabó. Las fiestas se las acabó. Y aquí se enojen, griten, hagan lo que hagan, pero aquí vamos a ordenar porque ese es el mandato del pueblo salvadoreño. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró este día que los 1.019 empleados que han quedado sus contratos sin efectos, ocupaban en su gran mayoría cargos de confianza en la anterior legislatura. Vuelta atrás de las decisiones que estamos tomando no van a haber, porque nosotros nos debemos, insisto y repito una vez más, al pueblo salvadoreño, no a agendas personales. Aquí los que estén con agendas personales o queriendo cubrir sus puestecitos o los puestecitos de sus amigos, miren, si la causa es justa, tranquilos, no pasa nada, ni va a pasar nada. Pero si aquí hay personas que solamente se ven, aquí pregúntenle, aquí hay personal, y hagan ustedes, y yo los invito también a ustedes, amigos de la prensa, que no solo hablen de manera oficial con personas como el presidente de la Asamblea, como algún directivo, como algún miembro del partido político, hablen también con los trabajadores, con el trabajador común y corriente. Ellos saben la verdad. Castro reiteró que los contratos de las personas que se van de la Asamblea Legislativa vencieron el pasado 30 de abril. Aquí hay personas que han sido contratadas y que el contrato ya se les acabó. Esto tiene, aquí también tiene que haber el otro tema de plazas fantasmas, de plazas de confianza. Si es que, miren, no es posible. Por eso es que ahorita encontramos una Asamblea Legislativa que tiene 2.300 empleados. Esta Asamblea, este órgano legislativo, el presupuesto, son 58 millones de dólares al año. 55 millones es para pagar salario. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros en una sentada que hicimos de Junta Directiva hace dos días, bajamos 7 millones al año. En una sentada. Entonces, ¿qué más hay, pues? O sea, aquí es el órgano de los excesos y esto tiene que ser también lo que tienen que ser todos los órganos del Estado, lo que se está haciendo en los demás órganos del Estado. Y es nuestra responsabilidad darle resultados a la gente. Nosotros no venimos a adaptarnos al sistema que aquí ha prevalecido. Sin anunciar aún nuevas contrataciones, el presidente legislativo ha dicho que van a reducir esta cantidad de plazas y prometió además un recorte de 7 millones de dólares en los salarios a los empleados asignados a cada grupo parlamentario. Tenemos que definir de parte, del lado de quién estamos. Nosotros vamos a acompañar siempre las causas justas, las causas de los trabajadores y las causas y las visiones de los sindicatos que van a cuidar siempre por las causas de los trabajadores, nosotros las vamos a acompañar. Pero, pero, perdón, pero, es hora también, porque todos, así, tanto mi persona como todos los empleados, porque todos somos empleados de la Asamblea, a todos nos pagan con dinero público, quiere decir que con dinero de los ciudadanos, entonces nosotros nos debemos a ellos. Entonces, ¿de parte de quién nos vamos a poner? ¿Vamos a de verdad a ordenar este órgano legislativo o habrá algún sector que va a seguir o va a querer cubrir la corrupción que se ha venido dando durante años? Además, el presidente Castro reiteró que han llegado a la Asamblea Legislativa para limpiar ese órgano de Estado. El pueblo salvadoreño debe tener claro algo, que aquí, entre más escarbemos, aquí van a existir sorpresas de sorpresas. Y aquí no importa quién se vaya al encuentro, pues. O sea, nosotros venimos aquí a limpiar este órgano del Estado, a heredar una mejor función pública a partir de esta Asamblea Legislativa, que va a ser de provecho para la ciudadanía, para el pueblo salvadoreño en general. Cuando se hablaba también de estos mil, más de mil contratos que están cesados, también se están revisando. Entonces, yo no sé, yo creo que están viendo fantasmas, pues, o como dicen, el que las hace se las imagina, o vuelvo y repito, el que nada debe, nada teme, pues. Entonces, debe de haber tranquilidad en su momento, como le respondí el día de ayer, y ahora fue recibida la carta al sindicato, nos vamos a sentar. Sin embargo, esto no significa necesariamente que las plazas se van a reducir en esa cantidad, pues se explicó que según el presupuesto, cada fracción podrá hacer contrataciones. Se tiene previsto que a partir del día de mañana el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, se comience a reunir con los diferentes sindicatos de ese órgano del Estado para llegar a acuerdos sobre los empleados. Para ITV Noticias, Alex y Juárez.